Es que cuando quieres a un niño y ya eres gay, le vas a dar una educación completamente diferente, pero te vas a cuidar mucho más que a un niño, que una familia normal, entras a la escuela y no hay otros, no, fíjate que nos caracterizamos porque somos un tanto rectos, somos más transparentes cuando educamos, somos más honestos y no andamos con mentiras, es que no, como algunos padres, que en ocasiones, cuando chichitas, me cayó el chicharro, como algunos padres tienen el gran error, creo yo, que cuando les preguntas de sexo, te dicen, es que los bebés vienen de París, y entonces, no, nosotros lo explicamos de una forma, eso era lo que hablábamos, o sea, los pies salva de la cultura, pero yo, bueno, si tuviera un niño, pues no lo voy a tener, pero si no tuviera, pues no lo dejaría ni con mi amigo, por mucha confianza que lo tengan en mi amigo, no lo dejaría a mi hijo. Tu responsabilidad. Exactamente, entonces alguien dijo, yo no dejo a mi hijo para nada, o sea, pues si me voy a ser responsable de otra persona. Al cien por ciento. La voy a cuidar a todos lados, ¿no? Voy a dejar de hacer cosas para darle una calidad mejor de vida. A un punto que quería ir, era algo que mencionabas, que me portaste de inspiración, era, por ejemplo, que Edith te dijera, si estás apto para tener un hijo, y ya cuando tengas el niño, te das cuenta de hacerlo. Pues lo regreso a un mamá. No, no, no. Así es. Así es. No, justo, ajá. Porque justo por eso. A lo mejor tú te dices, tengo mi duda si sí o si no. Yo creo que el 90% de la población les pasa eso. No. No pasa los estudios y te dicen, toma, sí tenemos un hijo. Eso es uno de mis miedos. A lo que decías, o sea, mejor Edith, si te aprueba que tú tengas un hijo. Esa es la auto-evolución O sea, tú automáticamente eres una persona Y auto-evolución No son dudas, son miedos, porque sí, en efecto Ah, no, claro Y sí, o sea, también lo he pensado Y si consigo al niño o niña Y de plano sí digo No, creo que no Entonces sí es como un miedo Yo dije, niño, pues yo chequeé Y no vi eso Yo creo que en el trámite En el lapso que yo tengo Como de prueba O sea, la adopción no es definitiva Están un tiempo contigo Y vas a unas pláticas y juegas Más que nada por la convivencia Porque es lo que digo A lo mejor no hay Adoptaron una niña Estaban con el proceso Desde que la niña tenía cuatro años La niña tiene ocho años y se las acaban de entrega Lo que decías el tiempo No, se las acaban de entregar a la niña Pero ahí ya te estás dando Cuenta que ellas Sí estuvieron seguras Del proceso O sea, me haría algo muy Muy No tedioso No tedioso Se me haría De mucha inmadurez El que tú ya estés en un proceso Y de plano digas Ay, no Bueno, pero es válido Porque te puedes Te puedes O sea, es como las parejas Hasta heterosexuales Que no pueden tener hijos Que están en el intento En el intento Y que hasta quiebran como pareja Ellos O sea, es que es algo O sea, eso es Para mejor no tengas Pero, pero Es ahí lo que dice Lo que dice Manrique Que todos los miedos son porque No es porque tú no te sientas preparado Es porque tú no te sientes preparado ¿A qué va a decir la sociedad? ¿Cómo vas a decir? Soy gay, soy papá No, eso es uno de tantos miedos Pero justo Justo que lo que dice Manrique Y si a la mera hora Tú estás seguro Y no entrarás O sea, dices tú Sí, es cierto Ya estoy en el proceso Pero de plano digo no Y lo que decías tú No es un perro Bueno, pero es que también A ver Entremos en detalle Ajá O sea, tampoco es que Si tú estás en un proceso De cuatro o cinco años Y te drogas Y dices No, es que ya me arrepentí O sea, bueno No Es que tampoco es un proceso No va a pasar Porque con un mes que lo tengas Y lo veas Y lo veas Es amor a primera vista O sea Es que no sabemos Y te pasa Yo te voy a poner un ejemplo ¿Tienes sobrinos? Sí Bueno Perdón si me están viendo Yo se los he dicho No son mis hijos No los soporto Así lo digo Y soy muy clara Es cierto Es que fíjate Pero es que depende mucho Porque a lo mejor No tienes ese sentido Como paternal No Yo toda mi vida Lo he tenido O sea, yo a mi sobrino Lo amo ¿No? Y a lo mejor Luego mi hermano también me dice Es que no Llévatelo tú O tú estés más tiempo Porque ni mi hermano lo aguanta Porque mi sobrino Es un dolor de huevos O sea, pero yo La primera vez que vi a mi hijo O sea, con muy mucho Mucho tiempo No, pero es que yo creo Mira Todos estamos inseguros No solo para adoptar Sino para tomar decisiones En la vida Yo creo que hay que ser conscientes Si vas a adoptar en pareja Platicarlo Muy seriamente Y fríamente Tomar una decisión Muy rara Tener un hijo Es que vas a estar Al cien por ciento con él Vas a sacrificar todo Y lo vas a dar Por gusto No por obligación Oigan Debemos de ser conscientes De que vas a dejar de ir al antro Al bar Echar la chela Muchas cosas ¿Por qué? Vamos Vamos a Te pregunto que te interrumpa Es que tenemos invitados Que ya desde ese rato Ya tienen Tenemos a nuestro amigo Gustavo Figueroa Gustavo muchas gracias Por estar aquí Este día Con este tema Que está buenísimo Él nos dice Que el proceso de adopción Incluye Una exploración psicológica Económica Y en todos los ámbitos Para poder ser candidato Apto y tener un niño No es nada más así De que quiero tener un hijo Y te lo dan Sí, ya lo habíamos comentado Hace ratito Dice él Que se entiende el punto Al que se pueda dañar A un menor Pero nosotros tenemos La responsabilidad De formar Educar Y brindar Ese apoyo Y seguridad A un niño Si nos detenemos Siempre por la sociedad En ningún momento Vamos a avanzar Es correcto O sea Lo que nosotros Mencionamos Es lo que tú dices O sea Realmente la sociedad No impone Es lo que tratamos Nosotros de hacer Que la sociedad No imponga un patrón No ponga Un estereotipo De familia Porque familias Hay diversas Familias hay Como tú bien lo decías No solamente hay familias De sangre Sino hay familias Que tú escoges Que tú eliges Porque son amigos Que están contigo Y igual tu pareja Es tu familia Ya es tu esposo Pero igual A los que gustan O desean Tener una familia No puedo decir Más completa Porque muchas veces Dos personas Estás completo Pero gente Que a lo mejor No está completa Para ellos Que necesitan un hijo Para completar El círculo Bueno pues es cuando Llegan y adoptan A un ser Hay que saludar Acá tenemos A los de Facebook Live Hola a todos Tenemos un comentario De Hitomi Tendo Que dice Yo recomiendo La adopción A las parejas No solo Homoparentales Sino a todos Hay muchos niños En casa de cuna O centros Que les encantaría Tener una familia El prejuicio De la sociedad Es sobre Si una pareja De homosexuales Pueden crear Un niño Normal Aún permean Nuestras relaciones Interpersonales La cultura La educación Y la capacidad Para formar A una persona Libre de prejuicios Nada tiene que ver Con la identidad Genérica De la sociedad Adquirida Es crucial O sea al final De Más Trae de casa Una carta Y faltó un pedazo Lo que pasa Es mi solicitud De la adopción No es que yo creo Que relacionado Al comentario De este Hiltomic Hiltomic Ah estoy perfecto Pero más O sea Está bien No se trata De género De identidad De sexo Se trata De que vivimos En México ¿No? Y no se trata De mí De ti De ti Se trata De él De ella ¿No? Hay que ver Las consecuencias Que va a tener El traer A un niño Al mundo No ¿verdad? Pero pues sí adoptarlo Porque no es fácil Cuando tú gustas A un niño Lo 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 Introduces En En tu En tu En tu forma De ser En tu vida Tú ¿Qué limitantes Has tenido Que tener Hacia tu hija O sea ¿Qué has dejado De hacer Que tú digas Yo de verdad A lo mejor Pues ya no me Deschongo tanto O ya no me Me cató tanto Antes Estaba de fiesta De fiesta de martes A domingo Pero en cuestión De actitud Que tú digas Híjole O sea A lo mejor Esto lo dejo De hacer Porque no Es que sigo Siendo yo O sea Al final de cuentas Eso no me cambia ¿Por qué? Porque Me va a amar Tal y como soy O sea Es Diría Stitch Ojano ¿No? O sea Pero Tú con tus amistades Igual Sí O sea Yo sigo siendo El El mismo O sea Yo no he cambiado Para nada Ni voy a cambiar Ni cambiaré Pero por ejemplo Al punto que Si tienes una fiesta Normal una reunión Que ¿No? A donde tú Estás acostumbrado A ir Sabes que Ella se pone Borracha Obviamente No la llevas Es lo que Platicábamos Es lo que Platicábamos No 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 Es lo que Platicábamos Hace rato Él y yo Lo que no tenía De papá ¿No? Te digo Mira Te veo Ya con El Moistad Dejándole En paquetería En el antro O sea No O sea A los ocho años Así de Pasando al octo Por el chupe Para ver No O sea Obvio no O sea Obvio no llevas No pues no son limitantes Porque yo creo que Nadie lleva a sus hijos Ese tipo de O sea Se hace Es de los sexuales Que si Hacen los hijos En las fiestas Bueno Yo llevo A ver Pero Que hasta fumaban En su cara del bebé Es porque Es gente Que no de Porque no es consciente No Esa si es gente Que a lo mejor Dice Yo no dejo De hacer las cosas Pero de muñecas Espérame la carriola Espérame la carriola Te ponen unos chicas Un alparetas Y hay las ventas ¿No? Es que Realmente Sí Pero güey A un punto Algo que me molestó mucho Y que dijo Bueno Es que estamos en México Si tú sigues diciendo siempre Es que estamos en México Y no das un paso Para avanzar A lo mejor no quieres ser pionero ¿No? Y te la quieres llevar bien Bien fácil Ay bueno Ya está todo bien Y ya O sea yo te puedo decir Que la sociedad Tanto temprano Van a tardar Aceptando todo Y alguien tiene que empezar Cuando yo iba a la primaria Yo toda mi educación Ha sido católica O sea era así como que Puta O sea los padristas De las monjas Me hacían menos Porque yo era De una familia De padres divorciados Y nada más vivía Con mi mamá Y con mis abuelas Y eso no era una familia Biblia Para ellos Exacto ¿Puedo conversarle? Claro Mira Fight Fight Go Ahorita han pensado Desafortunadamente Estamos en el país Donde no pasa nada Y el decir El que yo no lo quiera hacer Es porque no me siento Ni preparado Ni tengo las condiciones Para hacerlo Pero Fíjate que estamos teniendo Nuestro manito de arena De aquí para allá O sea Esto que estamos haciendo Crees lo que es Muchísima información Para muchísima gente Que no Y que lo estaba Ahorita razonando Exacto Y no quiere decir Que no estemos Haciendo nada Porque Seguramente Al ratito Me voy a encontrar Un pinche homófobo Allá De no mames Te vi en FaceTime Y estás a favor Y me rompe mi madre ¿No? Digo porque estamos Todos Porque no me dispuestos ¿No? O sea No necesariamente Necesito adoptar O tener un hijo Para contribuir A la causa Porque yo estoy a favor Al final de todo esto Ojo Piensen Nosotros Si quisiéramos adoptar Seríamos un factor De ayuda Para todos esos hijos Que están ahí En esas casas O bar Que son De heterosexuales Que fueron a votar ahí O sea Nosotros no estamos pidiendo Ni estamos Tratamos de ayudar Y introducernos a la sociedad Normalmente Como todo 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 Círculo O todo vínculo Social Humano Pero al final del día La causa De todos esos niños En casas de cuna No es de nosotros No Yo lo que me refería Fue a la frase De estamos En México Pero es que Estamos en México No estamos En Europa Estamos en México Estamos en México Pero parte de lo que él dice Yo lo entiendo Que dice Sí O sea Sí Pero alguien puede empezar A Pues Yo mientras Mientras me voy a Holanda Y me avisan Cuando ya esté todo bien aquí ¿Va? ¿Y qué creen? Dice Gustavo Viguero Que él está muy a favor De padre de familia Este ¿La serie? La serie No La cuestión aquí es que Bueno Él explica su Su Porque realmente Él ya tiene una experiencia Y él vive Una experiencia Que a lo mejor Todos de nosotros No lo hemos hecho Amigo Pero es bien diferente La experiencia A que tu hijo Sea procreado Biológica A que adoptes Totalmente diferente Se cambia Aquí y acá Porque Amor es amor Adóptele La verdad La mayoría de los delincuentes Que ven en la calle Y de los indigentes Que ven Son Los niños que salen después Ya de ahí A los 18 Ya no nos dejan estar En las casas Que nunca Nunca formaron parte Exactamente Nunca se introdujeron Sea hombre, mujer Marciano Chicos Producción me dice Que necesito Sus opiniones En particular De cada uno Ya estamos en tiempo 5 segundos 5 segundos Para cada uno Vamos a cerrar Con Vamos a tener Una segunda parte Porque el tema Está muy bueno Pero vamos a cerrar Con la Pues con la conclusión Tu punto de vista Pues a quien Adoptar No adoptar A quien tenga Instinto Para tener Para adoptar Y la paciencia Que lo haga No tengo ningún Conflicto Yo no Pero a quien Te esté decidido En verdad Que quiere un bebé Que le sufra Y pues que tenga Va O sea Si adoptar Amigo Si estoy a favor De la adopción No le hagan caso A la iglesia Ni a los cristianos Ni a los testigos De Jehová Ni nada No va a pasar Nada malo Sean felices Den amor Es lo más importante Darle amor A esas personitas Que lo necesitan Y si estoy a favor Mientras estén preparados Si no No Amigo David Completamente a favor La verdad es que Como lo dije ya O sea Es un mal necesario Pero por lo que Tenemos que empezar Y seguir con el Con el camino De esto Y Nadie nace Sabiendo ser padre Entonces Nadie nace Sabiendo nada La vamos a cagar Pero Pues adoptamos Del sonido En la carne Hasta No Camus Pues igual Yo estoy a favor